¡Suscríbete al canal! José Manuel Balmaceda, el comisionado diplomático del gobierno del presidente Aníbal Pinto en Argentina, está especialmente preocupado de este tema. De hecho, la muerte de Prat lo pilla en Buenos Aires. ¿Canciller? Anoche fuera de mi hotel hubo una gran manifestación, donde se gritaron duras proclamas contra mi país. La simpatía de los argentinos parece no estar con Chile. No se preocupe por el pueblo, señor Balmaceda. El gobierno argentino tiene muy clara su posición. Y esa es... la de mantener la más absoluta neutralidad en este conflicto lamentable. que solo divide es la hermandad americana. Asumo entonces que no deben preocuparnos vuestros recientes encuentros con el canciller peruano. Y yo asumo que la cercanía de su gobierno con la del Brasil no debe preocupar a la República Argentina. en absoluto. Solo nos interesa saber por qué la Argentina está movilizando sus tropas hacia el sur. Solo queremos limpiar la zona de indios. No es un misterio para nadie que nos interese la Patagonia. Territorio que a ustedes no les preocupa. ¿O me equivoco? ¿No fue el señor... Vicuña Maquena quien la llamó la imagen tenebrosa del caos? Canciller, no es que la Patagonia no nos preocupe. Lo que ocurre es que tenemos problemas más urgentes que resolver en el norte. Me imagino. No hay razón por la que dos naciones hermanas no puedan obtener lo que deseen. Chile no puede asumir un nuevo foco de conflicto en sus fronteras. Por eso, el gobierno de Aníbal Pintor renuncia a disputar la soberanía sobre la Patagonia a cambio de la neutralidad de Argentina en los problemas en el norte. Y así Argentina incorpora a su territorio un millón de kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Colombia. La mayor insensatez que se podía acometer era reñir con la Argentina por una comarca estéril, donde nuestra escasa población y nuestro más escaso capital se consumiría a fondo perdido. Firma Benjamín Vicuña Maquén. ¿Qué fue eso? Están intentando atrapar al Huáscar hace seis meses. La primera preocupación de Chile es dominar el Pacífico y eso no ocurrirá hasta que... Hasta atrapar al Huáscar. Atento base. Objetivo alcanzado. Capitán Miguel Grau muerto. Marinos chilenos en control del Huáscar. Aquí fue el combate naval de Angamos, el último enfrentamiento importante en el Océano Pacífico. Con esta victoria Chile logrará el control marítimo de la guerra. A ver Manuel, espera un segundo. La guerra se declaró hace cuánto? ¿Soy meses? Sí. Seis meses. Y nos quedan años de peleas. Prácticamente cuatro años de guerra. Cuatro años de guerra. Y me va a decir que no van a haber más batallas en el Océano Pacífico. Hay algunas batallas más, pero Angamos es la decisión. Entonces, ¿por qué le llamamos la guerra del Pacífico? En el mar se pelean solo siete combates importantes en los seis primeros meses de guerra. Siete combates navales contra más de treinta batallas terrestres. En el Océano Pacífico mueren luchando cerca de cuatrocientos chilenos. En tierra mueren más de quince mil. Todavía no entiendo por qué le llamamos la guerra del Pacífico si donde menos peleamos fue en el mar. Porque el control del Pacífico es vital para ganar la guerra. Pero hoy se la están empezando a llamar de una manera más adecuada, que reconoce el origen de todo. El Salitre. Luego de dominar el Pacífico, nuestras tropas, compuestas por más de cinco mil soldados, desembarcan en el puerto peruano de Pizagua, uno de los principales puertos de embarque del Salitre peruano. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Manuel, ¿quién es esa niña que está ahí con los soldados? ¡Suscríbete! 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 Va a ser descubierta destinada a labores de cantinera o enfermera de los soldados en campaña. Ella es una de las muchas mujeres y niños que se suman al ejército sin preparación alguna. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La situación política de Perú y Bolivia, que ya es inestable, empeora con cada kilómetro de avance chileno. Las victorias chilenas se suman y los presidentes de Bolivia y Perú son depuestos. Y los chilenos siguen avanzando hacia Lima. ¡Suscríbete! 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 ¡Te imagino lo difícil que debe haber sido para los soldados avanzar en medio de esta anidez, y de este viento! ¡Y la gran mayoría a pie! ¿Verdad? Para no morirse de sed mucho menos en su orina. Después de este difícil desplazamiento, 11.000 soldados chilenos llegan al campo de alianza, donde se disputa la batalla de Tacna. ¡Vamos! En la batalla de Tacna mueren 500 chilenos y más de 2.000 soldados enemigos. Otros 4.000 adversarios abandonan la batalla. Con sus fuerzas aniquiladas y sufriendo nuevos y más serios conflictos internos, Bolivia se retira de la guerra en 1880. Nuestras tropas avanzan rumbo a Lima, mientras el ejército peruano se repliega. Se libran sangrientos combates en Miraflores, Barranco y Chorrillos. Estas prósperas localidades peruanas terminan arrasadas por nuestras tropas, que tras emborracharse con lo que encuentran en bodegas y casas, cometen ahí serios abusos contra la población civil. Todo ejército de ocupación comete atrocidades, y el nuestro claramente no fue la excepción. Sí, pero eso no es excusa, Manuel. Mal de muchos. En estos momentos, las tropas chilenas hacen su ingreso a Lima, en el más perfecto orden, lo que contrasta con los desmanes que han cometido en los últimos días, y que han provocado denuncias de varios consulados europeos. La bandera chilena es izada en la casa de gobierno del Perú. ¿Te imaginas, Manuel, que viéramos la bandera de Perú, de Bolivia, flameando en la moneda? ¡Qué fuerte! Esa relación históricamente siempre fue muy complicada. Podríamos decir que todo parte con los incas, cuando expanden su imperio hasta nuestro valle central, y de ahí hasta el valle del Maule. Luego viene el Virreinato Español, con Lima como metrópolis y Santiago como una pobre sucursal fronteriza. Una tierra terremoteada y extrema, donde lo único, permanente, parece ser la guerra. Chile ayuda al Perú a liberarse del yugo de los españoles, no en una, sino en dos ocasiones, que es la misma cantidad de veces que hemos estado en guerra. Pero a pesar de las tensiones, luego de esta guerra lograremos convivir en paz, con disputas propias de cualquier vecino. Gracias. Gracias. ¿Y el famoso Pico Sahuel? De su origen, sí que no hay duda, empieza a prepararse en Perú hasta fines de 1920. ¿Y nuestras tropas cuánto tiempo se quedan en Lima? Hasta marzo de 1884. Casi tres años. Durante esos años, los peruanos concentran su resistencia en la sierra, donde se desarrolla una suerte de guerra de guerrillas. Así es. Ahí una compañía chilena es masacrada completa en una emboscada. ¿Sabes quién comandaba esa compañía? No. Ignacio Carrera Pinto, nieto de José Miguel Carrera. No. ¡Suscríbete al canal! El 20 de octubre de 1883 se firma el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra con el Perú. ¿Y cómo queda el mapa después de todo esto? Busquemos un mapa y te explico. Chile gana 600.000 kilómetros cuadrados en la guerra contra Perú y Bolivia. Bolivia pierde el territorio de Antofagasta y Perú pierde el territorio de Tarapacá. El destino de las ciudades de Arica y Tacna se decide después, en 1929, mediante el Tratado de Lima. Tacna para el Perú y Arica para Chile. ¿Y perdimos la Patagonia completa? No exactamente, porque nunca fue nuestra, nuestra. Era un territorio indisputa. El salitre queda en manos del Estado chileno, pero este entrega en concesión gran parte de la explotación a los ingleses. El principal beneficiado es un solo hombre, que va a ser conocido como el rey del salitre. A ver, Manuel, peleamos cinco años en la guerra del pacífico, que muchos conocen como la guerra del salitre. Pero al fin y al cabo nos quedamos con el salitre más o menos. Déjame explicarte. Hola, niños. Hola. ¿Te prestas la bolita? Sí. Gracias. Mira, antes de 1879, casi todas las salitreras están en territorio peruano. Y ellos explotan el 58% de la producción. El 19% lo explotan empresas chilenas y el 13% se ha explotado por empresarios ingleses. Después de la guerra, las salitreras quedan en nuestras manos, pero el Estado de Chile entrega su explotación en concesión. Así, los británicos se quedan con la explotación del 55% de la producción de salitre. El 15% se ha explotado por capitales privados chilenos. Y el resto quedan en manos de alemanes y españoles, entre otros. O sea, que después de que Chile gana la guerra del salitre, los extranjeros se quedan con la concesión. ¿Por cuántos años? La concesión dura todo el tiempo que sea explotable el mineral. Y el Estado de Chile se limita a cobrar como impuesto un tercio de las ganancias. ¿Y eso es mucho? Muchísimo. Y es tal el optimismo que el Estado incluso... Mis bolitas. Perdón. ¿Cierto? Y es tal el optimismo que el Estado incluso deja de cobrar algún impuesto. ¿Cómo se llamaba este inglés que termina convertido en el rey del salitre? Yo en North. Yo en North. Al comenzar la guerra, North y su socio Harvey compran una gran cantidad de salitreras a sus dueños peruanos. North había recibido el dato de que nuestras autoridades respetarían la propiedad en las zonas ocupadas. Y aprovechan de comprar a precio de liquidación, ¿verdad? Sí, claro. North se jacta de haber llegado al paraíso con 10 libras en el bolsillo. Y solo una década después ya controla las principales actividades económicas de la provincia de Tarapacá. Y se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. El gran vencedor de la guerra. Y se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Y los pobres de esa época, que entiendo, eran la gran mayoría, reciben algo de esa plaza? La ven de manera indirecta, en obras públicas, en algunas iniciativas en educación. Pero en ese entonces el Estado aún no se preocupa del tema social, ni en Chile, ni prácticamente en ningún lugar del mundo. La principal ayuda social para los desposeídos proviene de iniciativas privadas. Las ollas de los pobres, las asociaciones de caridad, las sociedades de beneficencia y las mutuales. Durante la década de 1880 el mundo está en plena revolución industrial. Y los hombres de nuestra clase dirigente se consideran a sí mismos, como los únicos líderes capaces de llevar el progreso al país. Progreso que a estas alturas avanza a toda velocidad. Como un tren, al que si no te subes, te atropella. Este es el antiguo Club de la Unión, ¿verdad? En estos exclusivos salones muchas veces se decide la suerte del país. Mire, como en la nación civilizada que somos, hemos logrado todas las conquistas que nos hemos propuesto. Por la pacificación. Por la pacificación. Por fin estamos hablando de paz. No te engañes. No están hablando de la guerra que acaba de terminar. Están hablando de la pacificación de la Araucanía, que de pacífica no tuvo nada. Para 1850, los Mapuche aún conservan el control de 10 millones de hectáreas. Con el norte asegurado, el avance y el progreso mira ahora hacia el sur, hacia territorios que pasamos varios años sin tomar en cuenta. Recién en 1852 comienzan los intentos por integrar estas tierras al resto del país. Luego de constantes fracasos, en la década de 1880, el gobierno decide hacer esta ocupación cueste lo que cueste. El plan, que irónicamente se llama de pacificación, es diseñado por el comandante de ejército, Cornelio Saber. El objetivo se logra no solo a través de una guerra contra los indígenas armados, sino también contra la población Mapuche. Mediante la táctica de la tierra arrasada, se afecta la subsistencia de la población Mapuche. No solo incendiando sembradíos y confiscando su ganado, sino también quemando sus casas, capturando a sus familias y matando a miles de inocentes. Estos hechos, que tienen duras críticas en la capital, no impiden que el gobierno remate y venda los terrenos Mapuche. La estrategia de ocupación consiste en ir corriendo cada vez más al sur la línea fronteriza. Para 1883, los Mapuche han perdido sus tierras. Despojados de lo más valioso para su cultura, se enfrentan a la miseria. Por primera vez en la historia republicana, nuestro Estado chileno proclama soberanía sobre todo el territorio nacional. Varios pueblos originarios de América enfrentan el exterminio de su cultura y el despojo de sus tierras. En esta época, muchos creen que este es el camino inevitable del progreso. En todo este proceso, los 10 millones de hectáreas del pueblo Mapuche quedan reducidas a 500.000. Un 5% de lo que tenían. El gobierno está promoviendo leyes de persecución a la iglesia. Y el país creyente no va a aceptar en silencio dichos atropellos. El país lo que quiere es seguir la senda del progreso. Pero no un progreso egoísta y anticatólico como pretenden imponer ustedes los liberales. El gobierno no quiere perseguir a la iglesia. Simplemente quiere manejar los asuntos civiles, tal como los Estados Unidos. Lo que yo propongo es una medida intermedia. El matrimonio es un sacramento divino. Pero con un efecto legal. Ambos matrimonios se podrían inscribir en el registro final. Aquí estás dominando un liberalismo jacobino. El progreso del país necesita de un Estado más fuerte. Yo lo único que veo es un Estado sin principio. Donde su único objetivo es la persecución. ¿Señores? Ahora le tocó a la iglesia. Organizar un Estado moderno significa, entre otras cosas, suprimir algunos de los privilegios que el clero tiene desde la colonia. ¿Como cuáles? Como el fuero eclesiástico, que impide que los tribunales civiles juzguen a los sacerdotes y que fue suprimido en el gobierno anterior. Gran privilegio. Sin duda. Pero esa medida resultó menos polémica que las que están discutiendo ahora. Estas nuevas normas, llamadas las leyes laicas, se aprueban durante el mandato de Domingo Santa María, cuando los liberales cuentan con mayoría absoluta en el Congreso. En ellas se pone fin al monopolio que la iglesia mantiene sobre tres momentos claves de la vida de las personas. El nacimiento, el matrimonio y la muerte. El recién creado registro civil se encarga ahora de oficializar los dos primeros. Y en los nuevos cementerios públicos se pueden enterrar personas de cualquier credo, ya que antes los no católicos solo podían descansar en los llamados cementerios disidentes. También se prohíbe enterrar difuntos en las iglesias, lo que provoca tanta molestia que parte del clero llama a sus fieles a no respetar las leyes. Y dígale a su gran amigo, el ministro Balmaceda, que si el gobierno lo presenta como candidato a la presidencia, cuenta desde ya con nuestra más férrea oposición. ¿Y entonces Balmaceda se presenta como candidato? Así es. ¿Cuánta gente vota? De los dos millones y medio de habitantes de esa época, votan solo cerca de 50.000. O sea, menos del 2% de la población. ¿2%? Más encima, solamente pueden votar los hombres mayores de 21 años, que sepan leer y escribir. Y que no sean sirvientes, bueno, y que estén inscritos. Y el proceso de inscripción está plagado de obstáculos. O sea, no vota nadie. Y entre ese 2% ganaba Balmaceda. Jura como presidente en 1886, con un discurso conciliador. Quiere bajarle la atención al conflicto con la iglesia y lograr que Chile dé un salto al inminente siglo XX. Su religión es el progreso. Realiza la gira más grande que haya hecho hasta entonces un presidente de Chile por el país. Crea el Ministerio de Industria y Obras Públicas, al que dedica más de una quinta parte del presupuesto nacional. Un presupuesto que se ha multiplicado en los últimos años gracias a la industria alzalitre. Mira, yo sé que es tu amigo, pero seamos objetivos. Otra escuela de medicina, otra academia de guerra, otro internado de 400.000 pesos. No será mucho. ¿Para qué tanto? El proyecto de José Manuel es ser una potencia, estar preparado para el siglo XX, estar a la altura de Argentina y otros países modernos. Y cree que la educación es clave para eso. Quédense ella, Eloisa Díaz, la primera mujer que recibió el título de médico en Chile y en Sudamérica. Mirá, nosotros no tenemos los recursos de Argentina y para mí su empeño es tirar la plata a la calle. Tu presidente se está gastando todo el dinero y está loco. Esto tiene que terminar. ¿Pero no están los recursos del salitre para que Balmacea financie su proyecto de modernización? Sí, pero Balmacea no cuenta con la aprobación de la mayoría del parlamento para utilizar esas platas. Y esto es lo que lo hace entrar en un túnel sin salida. ¡Gracias! 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 Entonces Balmacea aprovecha esta bolanza económica para modernizar el país. Lo que la oposición lo ve como un despilfarro. La oposición no está en contra de la modernización, sino de la forma de llevarla adelante. Entonces, ¿qué le molesta tanto? Aparte de su fuerte presidencialismo, Balmacea fortalece y agranda al Estado. Y recurre a sectores medios para llenar los cargos vacantes. Así un nuevo actor político comienza a asomarse en la escena nacional. Como siempre, nadie quiere perder el poder. Ahora, lo peor para Balmacea es que la campaña de desprestigio no solo viene del bando conservador. Sus propios amigos liberales comienzan a abandonarlo. ¿Se ejerces un traidor? No le queda otra. Es abogado de North. Y está rodeado de congresistas que no paran de criticarme. De criticarle todo, José Manuel. Que agranda el Estado. Que gasta demasiado. Que está contra la iglesia. No valoran nada. Critican y critican. Será prudente que justo ahora usted se meta con esa litre. No. 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 La próxima enajenación de una parte de la propiedad salitrera del Estado abrirá nuevos horizontes al capital chileno. La aplicación del capital nacional en aquella industria producirá los beneficios de la exportación por nosotros mismos, de nuestra propia riqueza, y la regularidad de la producción sin los peligros de un posible monopolio. Porque no aceptaremos jamás la tiranía económica ni de muchos ni de pocos. Porque no aceptaremos jamás la tiranía económica ni de muchos ni de pocos. A las pocas semanas del discurso de Balmaceda, el famoso magnate inglés John North realiza su propia gira por nuestro país. En su viaje se reúne tres veces con el presidente Balmaceda y ambos catalogan los encuentros como un éxito. El rey del salitre vuelve a su país mostrándose optimista, tranquilo y confiado en el futuro de sus inversiones aquí en Chile. Aunque North intenta ganarse a Balmaceda, incluso con regalos, el presidente se muestra distante. ¿Eso debe haber sido un desaire para el inglés? Se dice que North termina financiando a los opositores a Balmaceda. O sea, finalmente se convierte en su enemigo. Eso no lo sabemos con certeza, pero lo que sí te puedo asegurar es que los más grandes enemigos de Balmaceda están aquí. ¿Quién juzga si la demencia se apodera del presidente? La Cámara tiene la facultad de declarar vacante el cargo en ciertos casos. Y es conveniente que vaya meditando acerca del estado moral y fisiológico del presidente de la República. El fuerte presidencialismo de Balmaceda divide a la clase dirigente chilena y la prensa es espejo de ella. En el Congreso la oposición es mayoría, obligando a Balmaceda a cambiar de gabinete 14 veces. ¿14 veces? Bueno, esa es una de las herramientas constitucionales que tiene el Congreso para presionar al presidente, ¿verdad? La otra es dejarlo sin recursos. Y eso es lo que hace el Congreso en enero del 91. ¿Cómo el gobierno se queda sin plata? No, porque Balmaceda desconoce la decisión y por decreto se autoasigna el mismo presupuesto del año anterior. Balmaceda no cede, aunque eso le signifique que transformarse en un presidente autoritario propio de la constitución del 33. Lo mismo que él siempre criticó. Por el bien del país hay que terminar con esta tiranía. Yo le dije que estaba loco. Mira lo que está haciendo tu amigo. Actúa totalmente fuera de la ley. Diputado, usted sabe bien que ya no comparto las ideas del dictador Balmaceda. Señores. Señores. La policía nos tiene rodeados. El gobierno ha decretado el cierre del club. Gracias. Balmaceda cierra los tribunales, clausura a los medios de oposición, pone fin a la libertad de reunión y encarcela a los opositores. Para muchos ya es un dictador. Se desata la guerra civil. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No, 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 no. La mayoría del Congreso firma un acta que determina que el presidente Balmaceda debe abandonar el cargo. Ya no sería por la razón, ahora sería por la fuerza. El Congreso designa al almirante Jorge Montt como comandante de la escuadra sublevada. Sublevación que se inicia el 6 de enero de 1891. El Congreso se traslada a Iquique con el apoyo de la Armada para asegurar el control de las riquezas mineras. ¿Y el ejército? Parte de los militares está con Balmaceda, pero las posiciones se extreman, sobre todo después de la llamada matanza de Locañas. 70 jóvenes de la alta sociedad, junto con unos 20 artesanos, se reúnen en el fundo de Locañas, de propiedad del diputado conservador Carlos Walker Martínez. El grupo planeaba un atentado para destruir el puente del Maipo, con el fin de evitar el agrupamiento del ejército balmacedista. Pero las fuerzas del gobierno irrumpen por sorpresa. Y fusilan a casi todos los que estaban en la reunión, sin juicio alguno. Quieranlo o no, se transforma en una dictadura. Dos días después, el derramamiento de sangre se traslada aquí, a Concon. 9.000 opositores al gobierno se pelean en una batalla contra 7.000 hombres leales a Balmaceda. Varios soldados que han luchado juntos en la guerra contra Perú y Bolivia, ahora se enfrentan a muerte. El ejército balmacedista es derrotado. En total, mueren cerca de 2.500 chilenos. Después de Concon hay enfrentamientos en Viñeda del Mar. Y finalmente ocurre la batalla de Plasillo, cerca de Valparaíso. Aquí se sella el destino del proyecto de Balmaceda. Señor presidente, es el guillot. Derrota completa. Los nuestros peleaban sin valor ni entusiasmo. Botaban las armas y se pasaban a engrosar las filas del enemigo. ¿Ocurre algo? Nada que valga la pena mencionar. Menos es la celebración de su santo. Quiero proponer un brindis. Por mi querida Emilia. Salud. Salud. Damas y caballeros, discúlpenme. Tengo un asunto muy importante que atender. Al verse derrotado, Balmaceda envía a su familia a la embajada de Estados Unidos. Mientras tanto, los opositores, los que ganaron la guerra civil, saquean y destruyen las propiedades de su familia y las de sus partidarios más cercanos. Lamentablemente no va a ser la última vez que este país se vea dividido por el odio. ¿Por qué estamos aquí? Porque aquí estaba la embajada argentina donde Balmaceda se asila a la espera del último día de su mandato. Mi querida Emilia. No puedo permanecer más tiempo en este asilo sin comprometer a los dueños de casa que tan bondadosos han sido conmigo. Mi vida pública ha concluido. Debo por lo mismo a mis amigos y a mis conciudadanos la palabra íntima de mi experiencia y de mi convencimiento político. El triunfo y el sometimiento de los caídos producirán una quietud momentánea. Pero antes de mucho, renacerán las viejas divisiones. ¡Gracias! 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 El testamento político que deja Balmaceda es bastante profético con respecto a los años que vendrán. Balmaceda tiene el presentimiento de que sus enemigos solo están ganando tiempo. Y que los problemas que él intentó solucionar les van a estallar en la cara. También resultan proféticas las palabras de su hijo Pedro. Pocos días antes de morir escribió, en las naciones civilizadas el único tirano es el progreso. Tirano en cuyo nombre se van a cometer todo tipo de excesos durante el próximo siglo.